Música ¡Suscríbete! ¡No! ¿Caption o no? ¡Caption o no! ¡Garra de! ¡Ago que captar chum! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Wala na! Bildo na tong. Ang nato agay, bildo na. May tong primerong niya agi, kaya katraksyon ka tong mayo, pumunmakuan, malugaw. hum, Dan tiok malung nakumtor ak. Hmm. Huw.. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!